Empecé a trabajar de una manera inesperada con el tema de inmigrantes. Una batera, 16 muertos. El hecho de morirme es algo que no me da miedo. Esa es la realidad, que es lo que me preocupaba, mi hija. A lo mejor esa huella me ha dejado, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto ves gente joven que mueren, que pierden la vida.